Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vamos a ver cómo crear el pixel de Facebook dentro de nuestro Business Manager. Es súper sencillo, ya lo vais a ver. Vamos a ello. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es entrar dentro del administrador de anuncios. Entonces, aquí, yo en este caso podéis ver que tengo varias campañas creadas, pero por lo general aquí no tendréis ninguna en el caso de que esta sea vuestra primera vez. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir al botón de crear, que lo tengo aquí. Entonces, nos vamos a ir al botón de crear y vamos a escoger una campaña de conversiones. Le vamos a dar a continuar y nos va a aparecer esta pantallita en la que nos pone aquí en este lateral, como podéis ver, nueva campaña, nuevo conjunto de anuncios y nuevo anuncio. Nos vamos a ir directamente a nuevo conjunto de anuncios. Ya os digo que esto es solo para el pixel, para crear el pixel, no vamos a crear una campaña. ¿Qué va a pasar? Que aquí, cuando le hemos dado nuevo conjunto de anuncios, en la parte de pixel nos dice, ahora puedes crear un pixel para seguimiento, optimización y remarketing. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar a crear pixel. En este caso nos va a pedir que cómo lo vamos a llamar al pixel. Entonces, en este caso lo vamos a llamar al pixel. Esto es una empresa de yoga. Entonces, bueno, vamos a llamar al pixel pixel de 108 yoga. Y nos pide que ingresemos la URL del sitio web. Entonces, nos vamos a meter al sitio web de yoga. Vamos a copiar la URL. En vuestro caso, ponéis la URL, la vuestra, pues la de véndelo o si tenéis una página propia, pues vuestra página propia. Una vez que ya la tenéis copiada, le damos a continuar. Cuando le hemos dado a continuar, nos va a dar dos opciones. Continuar con lo que estábamos haciendo o configurar el pixel. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar a continuar con lo que estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque cuando le demos a continuar con lo que estábamos haciendo, él automáticamente ya nos va a generar el número. Entonces, simplemente yo aquí, por ejemplo, puedo venir y escoger el pixel que sea. Entonces, le doy a siguiente. Y, por ejemplo, le damos, pues, y le podemos dar a publicar o nos salimos. En este caso, yo me voy a salir porque esto no lo quiero hacer. Pero entonces, nosotros, como habéis visto, ya hemos creado el pixel, pero todavía no hemos visto el número. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir otra vez a campañas. Vamos a crear de nuevo una campaña. Y vamos a dar a continuar. Y vamos a seleccionar el evento de campaña. de conversión. Puede ser que tarde un poquito en aparecerte el número del pixel, pero de aquí a cinco minutos debería de aparecernos. Entonces, voy a esperar cinco minutillos y ahora vemos si nos aparece. Bueno, entonces, ya hemos esperado un poquito. Ya he comprobado que nos aparezca, ya nos aparece. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente nos vamos a meter en el conjunto de anuncios, bueno, uno nuevo, ¿vale? Le vamos a dar a editar y ya aquí nos aparece pixel 108 yoga y el número del pixel. Este es el numerito que le vamos a copiar y lo vamos a pegar dentro de nuestra página de Vendelo. Como podéis ver, es súper fácil crear el pixel. Lo podemos hacer desde esta manera. Hay otra manera, ¿vale? Que sería crearla desde el administrador de eventos, pero esta es un poquito más complicada, es un poquito más compleja. Entonces, yo creo que lo mejor y lo más sencillo es que lo hagáis con los pasos que os he dicho. Porque si lo hacéis con los pasos que os he dicho, como podéis ver, en orígenes de datos, en administrador de eventos, ya nos aparece nuestro pixel. Así que, bueno, como podéis ver, ha sido súper sencillo. Ya aparece el pixel, simplemente lo copiáis, lo pegáis y listo.